El narcotráfico ha encontrado varias modalidades para transportar la mercadería a distintos puntos del país y el mundo. Las llamadas mulas son el eslabón más frágil de esta cadena de contrabando. Esta modalidad, que según fuentes judiciales de la provincia se ha incrementado significativamente desde el año pasado, tiene como destino predilecto los aeropuertos, ya que el transporte aéreo es la vida de acceso más rápida y fácil para traficar cocaína a través de las mulas. Info 3 Noticias llegó al aeropuerto de la ciudad de Río Grande. Aquí, el jueves pasado, tanto la aduana como la PCA se alertaron ante un joven de nacionalidad dominicana que presentaba ciertas características de nerviosismo, también de descompostura. Este joven traía en su interior 92 cápsulas de cocaína. Fue trasladado inmediatamente al hospital. El fin de semana pasado le practicaron una cirugía para extraer la última de las cápsulas. Situación que ponía en riesgo su vida. Ahora la justicia tiene que realizar la investigación a qué cadena de narcotráfico pertenece este joven y nuevamente se pone la mira en los aeropuertos y también en la modalidad de las mulas. La situación de Félix Heredia, de 27 años, sigue siendo complicada, ya que este fin de semana se le practicó una cirugía para poder extraer el último pellet que se encontraba alojado en el estómago. Se mantuvo internado en la unidad de cuidados intensivos hasta el día de hoy que pasa a la sala de cirugía general, controlándose un postoperatorio donde tuvieron que hacer la remoción de una de las últimas cápsulas que quedaba porque no había progresado por la vía natural. El paciente se encuentra ahora sí fuera de riesgo, por lo tanto pasó a una sala común y continúa su evolución del post quirúrgico. Calculamos que 48 horas más y no surgen complicaciones podrá ser, digamos, estar en condiciones para ser tratado por las autoridades. ¿Aproximadamente cuántas cápsulas fueron las eliminadas? Más de 90 cápsulas fueron las eliminadas. ¿Tenía tan solo una en el estómago? ¿Se hizo un procedimiento para evitar riesgos? Sí, digamos, habiendo pasado una cantidad de horas prudencial para esperar la progresión natural, se tomó la conducta conjunta con el servicio de cirugía general y la terapia intensiva, determinando la mejor conducta para la seguridad del paciente. Con tanto se hizo la cirugía el día sábado por la noche, perdón, el día domingo, el día de ayer, y se procedió sin ningún tipo de complicación. La Justicia Federal y los organismos provinciales de seguridad encuentran un gran dilema en materia de seguridad en los distintos puntos de acceso a la provincia, no solo por la escasez de recursos, sino también por la falta de tecnología necesaria para combatir el flagelo del narcotráfico.